Bueno, tenemos que cambiar de tema, retomamos la inseguridad, ni los barrios cerrados se salvan. Se habían ido a pasar el fin de semana largo a Bariloche, estaban comprando chocolates en una chocolatería del centro de esa ciudad, en el sur de la Argentina, cuando a través del grupo de WhatsApp de los vecinos, alguien avisaba que habían robado en una casa dentro del barrio. La casa era la de ellos, a más de mil kilómetros de distancia se enteraron de que los habían prácticamente desvalijados. A ellos y a otra familia de ese barrio, del canter universal. Me ausenté de vacaciones, me fui viernes a las 4 de la mañana y bueno, gracias a Dios en mi casa no quedó nadie. Me fui con mi señora al sur y bueno, tuvimos un problema de un robo a la propiedad, un robo importante en mi propiedad y en una propiedad vecina. Ahí a metros de mi propiedad que robaron de la misma manera, aparentemente en el mismo momento, un robo que bueno, entraron, sacaron de todo. Pero lo más llamativo es que desarmaron parte de la instalación eléctrica, zócalos de madera, algo realmente muy minucioso, no dejando marcas. Nos llevaron muchos elementos, dinero, joyas y electrodomésticos y mucha ropa. Y bueno, lo que me preocupa es que en realidad el nivel de inseguridad, porque eso no es normal que ocurra y más dentro de un barrio donde se pagan expensas que teóricamente gran parte de ese valor son destinados a seguridad y vemos que en realidad no funcionó el sistema. Lo que más me preocupa a mí es que haya ocurrido esto y en otra oportunidad puede ocurrir con menores, que es normal que dejemos menores en las casas, viviendo en un barrio cerrado y nos ausentemos. Y bueno, eso hubiera sido terrible. ¿Ha hecho una evaluación de todo lo que le han llevado entre dinero, joyas y otros elementos? Y la evaluación está hecha, está todo bajo denuncia, lógicamente, pero todavía no terminamos de darnos cuenta de las cosas que nos faltan. ¿Y por dónde habrían llegado hasta su domicilio? Y entraron por una ventana de la cocina que da al patio y bueno, ya después adentro abrieron las puertas y trabajaron tranquilamente. ¿La empresa que tiene a su cargo la seguridad en algún momento pudo establecer si cortaron el tejido perimetral o por dónde realmente han ingresado? No, mire, aparentemente por lo que me comentaron, el tejido perimetral no está cortado y no saben por dónde entraron, está toda una etapa de investigación que hasta ahora no tengo ninguna seguridad ni una certeza de nada. Por último le pregunto, a veces hay quienes viven en cualquier lugar de la ciudad y tal vez imaginan que viviera en un country y es mucho más seguro. Usted vive en un country y le robaron igual, ¿qué piensa? Mire, yo pienso que el nivel de inseguridad que vivimos es en todos lados iguales, yo creí, yo vivía afuera antes y creí que irme a vivir a un lugar de eso, solamente lo hice por el tema de seguridad, solamente. Y bueno, hace un año y pocos meses que vivo ahí y ya veo que no es como yo pensaba. ¡Gracias!